Sí, estuvimos en Mercedes y recién acabamos de llegar acá a Paso de los Libres. Estamos encontrándonos con las compañeras y los compañeros por los proyectos políticos y territoriales y sociales que tienen aquí. Así que encantada de estar en este lugar tan hermoso y con las ideas maravillosas que tienen para trabajar en conjunto para todos los vecinos y las vecinas. Paso de los Libres siempre un lugar central del peronismo. ¿Cómo esperan continuar con estas tareas? Hace un año ya que estamos trabajando aquí, realmente hay un grupo inmenso de militancia que han sido trabajadores esenciales durante esta pandemia y que han podido trabajar conjuntamente, no solamente desde nuestra organización, sino en unanimidad con muchas organizaciones políticas también del lugar. Están proyectando, están militando, están haciendo peronismo del que dice Perón, justamente. Mejor que decir es hacer. Por otra parte, están esperando la liberación de la compañera Milagro Sala. Como referente del Frente Milagro Sala hemos estado desde el 16 de enero del 2016, donde ella fue injustamente presa, marchamos, trabajamos en conjunto con 15 organizaciones y hace un mes justamente estuvimos en la Casa de Milagro en Jujuy. Estamos trabajando, hemos hecho marchas a la Corte Suprema. Realmente creemos que no puede haber presas y presos políticos en nuestro país en este momento bajo una democracia, pero la Corte debe cambiar. Necesitamos una reforma judicial urgente y también una reforma judicial feminista, porque no nos olvidemos que Milagro también está presa por ser mujer, por ser negra y por ser una colla. También nos acompaña el director del municipio, el director de Juventud del municipio de Mercedes, acompañando al Frente Somos Patia. Exactamente, frente al cual también soy parte. Estamos trabajando por ahí, tratando de que crezca el movimiento de Mercedes y hoy tuvimos la oportunidad y quisimos aprovecharla de venir a conocer el proyecto tan lindo que lleva adelante el compañero Julio Yardín. Así que justamente en este momento nos encontramos interiorizándonos en todas las actividades que realizan ellos acá en la Ciudad de Libres y por qué no tratando de imitar también algunas de ellas y replicar en Mercedes. En Mercedes, ¿qué tarea se desarrolla principalmente desde la Dirección de Juventud? En la Dirección de Juventud, hoy nos encontramos trabajando fuertemente en lo que es la prevención del suicidio. Tuvimos varios casos en Mercedes, así que estamos realizando una campaña de prevención en todos los barrios. Vamos barrio por barrio con la entrega de folletos, casa por casa. También tenemos un proyecto que se llama Juventud Activa, que se basó básicamente en la formación de grupos de jóvenes voluntarios que se ocupaban de detectar y de ellos mismos solucionar de manera voluntaria con lo que eso significa. Llegamos a tener alrededor de 120 chicos en los barrios, así que de esa manera venimos trabajando. El proyecto va a ser un complejo paraolímpico en el cual se va a desarrollar muchas actividades. Ya está en nación el proyecto, hemos presentado una memoria descriptiva con un anteproyecto, el cual vamos a desarrollar. El avio va a desarrollar el tema de las tareas que se va a realizar en el proyecto. ¿No podés seguir comentando acerca de cuáles son los proyectos con este nuevo predio? Bueno, aparte de todo lo relacionado a la infraestructura general que se puede armar en estas 17 hectáreas, se hizo una planificación extensa en cuanto a lo que tiene que ver con la parte deportiva. Todo brindado a la sociedad. Se planteó un proyecto integral y en virtud de la gran cantidad de hectáreas que reciente mencionaba, es que tenemos la apoyatura para que sea un regional, en virtud obviamente de que en la zona no hay otro similar. Así que el alcance nos entusiasma mucho porque, bueno, junto con Fabiana, que estuvo también en la parte de lo que es el proyecto en sí a nivel arquitectónico, bueno, se estableció obviamente un complejo que es paraolímpico, o sea, para chicos con algún tipo de discapacidad, que obviamente queda circunscrito no solamente a esa parte de la población, sino que, bueno, lo van a poder usar todos, ¿no?, los integrantes de la ciudad de Libres. Y obviamente la región en discapacidad, por ejemplo, el municipio de Mercedes trabaja muy bien y los aneláneos, y lo más cerca que tenemos acá, parecido, es en Concepción del Uruguay. Por eso desde el Comité Paralímpico Nacional ven con buenos ojos que libre sea cabecera en ese aspecto en Corrientes. Es una ciudad estratégica y, bueno, para nosotros es un orgullo que hayan confiado y, juntamente con el Ejército Argentino, estamos trabajando para recuperar este lugar histórico, ¿no? Así que estamos muy contentos, es muy auspicioso todo esto. Y, bueno, como bien por ahí podía señalar Fabi, está planificada la pista de atletismo correspondiente, con el centro de la misma, su campo de deportes. Hay para recuperar una pileta olímpica de 25 metros por 50, que hoy la tenemos enterrada en escombro, pero somos muy optimistas de que la podamos llegar a recuperar. Después están planteados diferentes espacios deportivos, sea básquet, volei, handball, salones de múltiples usos, Zoom, y obviamente todo enmarcado con los correspondientes lugares para comedor, dormis y demás, producto de que van a venir futuras delegaciones a participar en diferentes eventos deportivos. Sí, este proyecto Andresito, comandante Andresito, se suma a la propuesta a nivel nacional que hace madres y madres y abuelas de Plaza de Mayo, que es plantando, plantemos memorias, se llama la consigna, y justamente consiste en plantar un árbol o plantar una plantita de hierbas, algo significativo en la tierra, y cuidarlo así posteriormente. Así que esa va a ser la propuesta básicamente para este 24 que vamos a hacer justamente en los límites del Regimiento 5, para acompañar el proyecto que tenemos al interior, delimitando en esa oportunidad el 24 con esta propuesta que hace a nivel nacional. Previo al 24 de marzo fue la desaparición de Patacosta, ¿cómo se prepara la vigilia? Como todos los años, en la casa de mi padre, Mitre y Esteban Alicio, en este contexto de pandemia, lamentablemente, como no podemos reunirnos, como todos sabemos, no puede haber aglomeración de personas, lo que nosotros estamos, la convocatoria es, además de con comandante Andresito, estamos haciendo la vigilia, el 22, convocamos a que se sumen desde las redes sociales, a que sigan la vigilia, particularmente yo que estoy con comandante Andresito en la parte de género y diversidad en la Secretaría, invito y agradezco, agradezco particularmente al colectivo de mujeres de libres transfeministas que van a, están organizando, están pintando un mural, van a estar pintando las compañeras desde el lugar que a mí me atraviesa como sobrina de Pata, estoy inmensamente agradecida a las compañeras de la lucha feminista y de esta lucha que llevan y por sumarse a la vigilia y, como ya dije, por favor, los invito a que se sumen desde las redes sociales y que nos acompañen en esta lucha que es continua y ardua y que, como siempre decimos, se sumen y nos acompañen. La organización Todos Somos Patrias ya está en paso de los libres, tenemos nuestros referentes, Julio Yardín, lo que hacemos nosotros es venir a apoyar el trabajo que ellos están haciendo, estamos presentes en 14 provincias y como Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, lo que hacemos es darle el soporte técnico a lo que ellos quieren hacer. En el interior del país, ¿qué es lo que más se necesita? Las necesidades son variables, acorde a cada uno de los lugares, como arquitecto, que es mi profesión, lo que tratamos de desarrollar es todo lo que tenga que ver con viviendas o, en el caso del proyecto Andresito, todo lo que se pueda aportar desde el edilicio y demás. Entonces, venimos más. Creemos que todo lo que es el Zoom y demás facilitó alguna parte de la comunicación, pero que en algún momento tenés que venir a ver y tener una idea más acabada de todas las que son las necesidades, ¿no? Hay muchos proyectos para desarrollar en nuestra ciudad. Nosotros estamos, como bien dijo la compañera, tratando de impulsar la economía popular como lo hizo Milagro Sal en su momento. Entonces, lo que estamos tratando es de darle fuerza a las cooperativas de cada una de las regiones y tratar de, en base a esos problemas que detectamos y necesidades, adaptarlo a los fines de poder concretarlos y tener dos soluciones. Un problema que deja de ser problema, más el trabajo que le generas a la cooperativa de gente que está sin empleo. Creemos que la ayuda social es importante, pero que lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo de la gente y la gente con un oficio, con un trabajo digno. Más que una agrupación, hoy ya prácticamente empezamos con un proyecto. Hoy ya somos una fundación, una fundación que está en proceso de armado y todo ese tipo de cosas. Y bueno, mirá, en principio queremos dejar en claro que el regimiento nos ha cedido en el local a donde estamos en este momento. Momentáneamente estamos gestionando ante Nación todo lo que es documentación para ver de qué forma se nos va a otorgar el predio. Y empezamos limpiando primero el salón acá, después los laterales y como verán, todo lo que es la avenida Mitre. Prácticamente todo el costado de la avenida Mitre. Hoy ves que el campo de juego está cortado el pasto, en la parte de abajo se ha pasado máquina 12 horas de una moto niveladora, se han sacado camiones con todo lo que es rama del ejército. Los camiones han sido cedidos por el ejército. Así que, y bueno, ante la gestión de Raúl González, que es la persona que hace todo el contacto con el ejército, hoy estamos trabajando mancomunadamente con el ejército acá adentro. La idea es, más de todo el grupo de tarea del comandante Andresito, que como ves son varios los compañeros y faltan mucho más. Hoy ya tiene armado también la fundación sus autoridades. Así que la idea es, como bien lo hemos dicho en todos los medios ya, un proyecto en el cual abarque la discapacidad, un instituto, más que un instituto, un centro de medio de rendimiento regional, en el cual está respaldado por varios municipios de la provincia, que eso va a ser nuestro respaldo a nivel nacional. ¿Esto es un año electoral? ¿Tienen proyecciones, muchas tareas? Tenemos proyectado múltiples tareas, ya lo estamos, quien te habla, por Todos Somos Patria, como todos los compañeros que están acá, hacen un trabajo barrial muy importante. Nosotros, desde el grupo de Todos Somos Patria, estamos en 8.000 a 10.000 raciones de comidas por mes trabajando. Estamos desde prácticamente 30 días de haber iniciado la pandemia. Empezamos a trabajar y bueno, hoy estamos con esa cantidad. Empezamos con 1.500 personas y hoy estamos casi con un proyecto para 12.000 personas.